a la población que cuando suceda un hecho que vayan a la policía asistan a la policía porque a veces suceden los casos y uno no se da cuenta y entonces por eso uno no 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 se registra entonces la población si habla pero no tenemos ningún registro aquí hasta el momento han pasado hechos naturalmente como siempre van a pasar en todos los sitios y en todas las ciudades pero no es que hay inseguridad san francisco ahora mismo se está respirando un ambiente no al máximo pero tampoco es que hay una inestabilidad social no negativo en el día de hoy se ha hecho más de cinco atracos aquí en san francisco macorri incluso atracaron a un enfermero cuando se dirigía al hospital san vicente de paul a las siete y pico de la mañana dos individuos llegaron a una motocicleta el mismo día que mataron al señor atracaron dos personas el diante atracaron tres o cuatro más digan a esas personas que hagan el favor que pasen por el cuartel de la policía para darle las tensiones debidas hace falta reforzamiento policial estamos haciendo un levantamiento estamos haciendo un levantamiento para ver qué tenemos y con qué contamos y lo que nosotros podemos pedir tenemos naturalmente todo el apoyo de nuestro señor director general mayor general licenciado del bar sánchez para precisamente para eso vinimos con órdenes precisas aquí a san francisco de macorri a brindar paz y seguridad muchas gracias